El consumidor participa activamente en la incorporación de nuevos productos. Además, con su esfuerzo y compromiso, aporta al crecimiento del supermercado y el supermercado, a su vez, reparte entre sus consumidores una parte importante de sus beneficios. ¿Te imaginas que este supermercado también beneficia a los productores? Eliminando intermediarios y ayudándoles a vender sus productos más allá de sus fronteras, convirtiéndose en una red social de consumidores donde todos participan activamente. Todos forman un equipo y se ayudan para conseguir sus objetivos. Unos consiguen su compra gratis, otros generan ingresos extras, otros una forma de autoempleo. ¿Y cómo puede este supermercado repartir beneficios contigo? Muy sencillo. Todo el dinero que no se gasta en marketing y publicidad se destina a los consumidores de la siguiente forma. Ninguna empresa te premia por la recomendación entre clientes. Y si te premian, te premian solo una vez. Aquí ganas dinero cada mes por el equipo de consumidores que has creado. También por los que ellos recomienden. Cuanto más recomiendes, más ganas. El sistema boca a boca es el único supermercado con el que no ahorras dinero. ¡Lo ganas! Empieza ahora a invitar a tus amigos. ¡Apúntate gratis! ¡Gracias! 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 Gracias.